En el artista titano tiene que aparecer el don Mario. A mí le da la gracia a don Martín porque era traducido, es esta comunicación que venía en italiano. Y bueno, lo que hace el papel mítico, es muy mayorcito, pero todavía más don Mario, es hablar de él, pero sobre todo con lo que hace con los martines titanos, con la de su obra, ella hablando de su obra está hablando de él. No sé si ustedes lo conocen, pero nada más que ven su persona y lo que hace ya me está diciendo todo. Porque es una persona que se le nota totalmente, le dio una mirada de amar a los más necesitados. Y es el don Mario. ¿Quién es el don Mario que golpea? Dice así, una vida con y para la octana. Es un sacerdote de la diócesis de Miriam, Italia, que cumple 90 años de minero y 65 años de misionero entre los nómadas. Dice Rom, Sinti, católico, ortodoso y musulmán. Aquí añado que él dice Rom y Sinti porque son como los dos grupos, las dos enneas mayoritarias de aquí en la novia. Aquí en España nosotros lo llamamos ni Rom y Sinti, sino que aquí como saben lo llamamos a ver. Usted es como un grupo de titanos. En su testimonio para el proceso de beatificación de Pablo VI, don Mario escribió. Era sacerdote desde hace pocos meses. Cuando vi la primera caravana y pregunté, ¿quién lleva el Evangelio a esta gente? Eso le dice a Pablo VI, porque resulta que era el cardenal Montini, la diócesis de Miriam, y don Mario, por ejemplo, la diócesis de Miriam. Dice, hablé con mi obispo, cardenal Montini. Él esclamó, un nuevo pueblo se abre a la autorización. Los primeros años en la parroquia iba a visitarlo, una vez a la semana en bicicleta, a su asentamiento. Luego lo hizo con una tienda y pasaba el caballo en un albulón, que es lo que conocemos ahora. Con mucha paciencia fue componiendo la gramática y el vocabulario en varias lenguas. Después de 20 años se le aceptó un religioso para ayudarle en la labor. Dice, que le habla. En este caso era padre y vino. Se aceptó a él, a tu padre, ¿no? Le daba a un marido y tenía 20 años en esta labor que va a visitar. Vivieron con los gitanos a tiempo completo, como anómal y en pobreza. Intentaron formarles con la oración y la Biblia, poco a poco, sin prisas, sin importarles el número. Se trataba de hacer pastoral, evangelizar. Muy atentos siempre a que surgieran vocaciones dentro de ellos. Y dieron la oración espiritual a los monasterios. Nacieron cuatro volúmenes, la Biblia apuntada, los ron y cinti. La traducción de los monasterios de San Marco en cuatro lenguas. Salmo, oración y canciones religiosas también en diversas lenguas. No sé si saben, pero los gitanos saliendo de España todavía viven en una situación. Si aquí lo vemos aquí cerquita, ¿no? Que se ve que falta integrarse todavía en la sociedad. Pues ya si nos salimos de España es una cosa que no nos podemos imaginar. Porque viven todavía en campamentos, alejados de todo. Y con su propia lengua. Ni siquiera saben hablar bien la lengua, en este caso, italiana. Y tienen documentos de identidad italiana. Entonces, esto es totalmente alejados de la sociedad normal. Por eso ellos intentaban hacer la Biblia en la lengua de ellos. Para nosotros en la calle, en España, habíamos perdido casi totalmente. Por cuatro palabras que ya hablamos, ellos sí tienen que asumir. Porque no se relacionan. Y bueno, ahora habrá ya, después de decir que quién era Don Mario, en este caso, en esta voz, pues dice, ya lo promotor de los mártires cristianos. Y empieza, dice, en noviembre de 1992, Don Mario se embarga en la empresa de los mártires cristianos. Junto con el padre Luis Pelabini, Barnabita y Sergio Yanziado. Son los primeros de la causa de la administración de Seferino Jiménez Mario. Antes de comenzar, se va un mes a Egipto y otro a Palestina, con tiendas y una camioneta, siguiendo los pasos de Montserio de Jesús, pidiendo la ayuda de Dios y de los mártires cristianos. Seferino Jiménez Mario. En la revista Alma de Rom, comunitario en camino para la Rom y Sinti, Don Mario había traducido el proyecto del padre Ángel y María, para los panos, ¿no? Es decir, la ley que se han notado, que con este proyecto, el Pelé, un gitano con madera de santo, así se llamaba este proyecto, pues él lo acoge en 1973, y el arzobispo de Milán, Cardenal Martini, anima a entender el proceso. Antes de la identificación, hubo que visitar los lugares relacionados con el Pelé, hacerme lengua de las personas a las que me entrevistar, archivos que consultar, y estudiar cómo se iniciaba un proceso. Desde Milán hicieron siete viajes a España, con estancias prolongadas en Barbastón y otros lugares, donde viví la soquina de Marruja, la familia de Otto, todo lo relacionado con el Pelé. Hicieron numerosas fotografías, también viajaron a Francia, para buscar a la joven que le dio el tiro de gracias y la actualidad convertida. La beatificación obligó a un inmenso trabajo preparatorio, con los medios de comunicación, el coro gitano, búsqueda de albergues para las paredinas, el estandarte para colgar en la basílica. Fue el 4 de marzo de 1997. Después de la beatificación, publicamos en valor una revista llamada Ron Sinto, con portadas y contraportadas de Zetelino. Se hicieron además estampas y proyectos sobre Zetelino. Además, se continuó por la búsqueda de los restos mortales, en la cosa común del cementerio de Barbastón. La devoción a Zetelino arraigó pronto en algunos lugares de Europa, como en Lobarquia. Allí encontraron la primera iglesia dedicada al deatro, en Barrejoz. En la pared había un cuadro del mártir, obra del pintor Vicente Estadisbeth. Le pidieron ilustrar a su vida y lo aceptó. Hizo unos 45 cuadros. Amplió después con los de niña y ahora está en el contramundo. Don Mario se encarga de canalizar toda la correspondencia que llega de todo el mundo, informando sobre la gracia recibida por la intersección del Pelé, solicitando información, etc. Realiza varias publicaciones sobre el Pelé. La edición divulgativa la ilustra con las pinturas de Estadisbeth y la traduzza a barrio de Guilherme. También compone la misa propia, en honor de reatos, según el rito anglosiano, con adaptaciones particulares en Santiago de Guilherme. Durante muchos años se ha participado en la peregrinación cristiana organizada en la parroquia de San Francisco de Asile, Barbatro, donde el Pelé estuvo de terciario franciscano y donde se le dedicó una capilla con escultura de Juan de Álvaro. En el vigésimo aniversario de su beatificación, se realiza una escultura del Pelé que se ha colocado en el santuario del cuello de Barbatro. ¿No está? Lo mismo. Algunas reflexiones. Son numerosos los testimonios y escritos con motivo de la beatificación. Se lesionó a los dos. El director nacional de pastoral cristiana de España en esta época era el cristiano de Uribe Jiménez Álvarez. En el aula Pablo VI, uno, al ver a los cristianos de la base de la beatificación, dijo, De hoy en adelante, de hoy en adelante, el del Pelé para la iglesia y para las nombas de todo el mundo. Y otro, dice una madre de Uribe, Italia, que escribió por motivo de la beatificación. He tenido que escuchar muchas veces en el de los roms esta frase, esta frase, los roms somos castigados, maldecidos por Dios. Es decir, que los roms no tienen nada por él. Ahora que he conocido la vida del Pelé, puedo decir que esto no es verdad. Dios ama a los cristianos como a cualquier otro pueblo. También para nosotros hay una gran noticia de la que no debemos haber contado. Hemos de tomar por ejemplo a Seferino. Dos, Emilia Fernández Rodríguez. Acabada la beatificación de Seferino, decidimos interesarnos por Emilia Fernández, la gitana de Trígula, Almería, y de Juan Ramón, de la provincia de Alcantar. En el encuentro del Papa Pablo VI cuando entró a la Reconesia, entró en 1965 durante el Concilio Vaticano II, se hallaba presente el obvio de Almería, don Alfonso Rodríguez de Almería, con su secretario, don Alfredo Gallego Fábrega. En cuanto declararon a este la causa de don Marte de Almería, pensó en incluir a la misma Emilia. Don Mario decidió ir a Tígula para hablar con los familiares de Emilia, que vivían en una pueblo. No fue fácil, pero al final fuimos hasta el foco de la familia, de la casa, del cementerio. Don Mario buscó pacientemente en las líneas carabiales, encontrando su bautismo. A continuación, buscó el archivo municipal de Almería, para ver si encontraba Rastro de Ángeles, la hija de Emilia. Apareció únicamente en un instituto benéfico y luego se pierde su rato. Años más tarde, se encuentra en Tígula el diálogo del párroco don Diego Barrido y otras informaciones de interés. Establecemos contactos con otras personas de Tígula. En Almería, don Alfredo Gallego nos presenta a María de los Ángeles Rodadía, compañera de la cárcel de Emilia, con la que pasó unos siete meses. Su testimonio es valiosísimo y aparece numerosas veces citado en el libro Emilia y Talamante y los héroes de los estudios a los dos. Este libro ha conocido la revista en el año 2017 en italiano con algunas ocasiones. El obispo de Almería, don Alfonso, que escribió el teólogo del que empezaba una frase. En la revista Romney Cinto, dedicada a la principal mentalidad José Ferino, aparece un artículo sobre Emilia en dos de sus diecisiete meses. Tuve la gran alegría de participar en la identificación de Emilia el veinticinco de marzo de dos mil diecisiete, con tanto a otros titanos y de pastoral cristana, y de asistir a los actos que se organizaron por parte de la diosa José Ferino. Y del departamento de pastoral cristana de la conferencia que escofada de Angola. Fue una experiencia inolvidable. Don Mario no pudo asistir por hallarse en un febrero. Y el tercero que nunca, Juan Ramón Cid. Una vez conseguida la gratificación de si escribí un completado la información sobre Emilia, decidimos concentrarse en el tercer martes cristano, Juan Ramón Cid. Todo estaba muy bien, aunque en alguna ocasión le dijeron a don Mario que no se ocupara tanto de la normativa de los canales. En este momento se llena el produjo don Máximo Mostioli, que con anterioridad había trabajado en las mesas en Roma preparando la gratificación de ese ferino. Durante seis años, de 2015 o a 2012, don Mario dio noticias en la revista Ronsinto de las investigaciones sobre el cristano Juan Ramón en su viaje a Sevina y otra en localidades donde vivió. De 1887 a 1936, que es que también hubo un martes de la guerra. El pintor Estalinter realizó un cuadro con los canales mártires cristanos que se han reproducido en la revista. El párrafo de Salina, Alcante, se muestra favorable con el hijo predilecto de Salina, la nombrada el predilecto a Ramón. Al final se añade la rosa de martirio de 50 sacerdotes de 17 al alto, abierta en 2002 y entregada a Roma en 2005. Tuvimos pasión de hablar con el hijo y nieto de Juan Ramón. Viajamos a Comilla, Murcia, donde nació en 1887, Manova, Cueva de la Mantola, donde se casó con una cristiana de aquí, Sá, Hilda, Novel, Dabri, Cilado. Don Mario escribió un ocúrgulo simpático titulado Juan Ramón en Cristano Valiente, presentando a nuestro bebé a un público infantil, pero que va a represionar también al adulto. Esta ha sido resumidamente la labor realizada por Mario Rigolli, en la que hemos colaborado con sumo gusto los demás miembros de su equipo. Confiamos que el historiador Martín Ibarra, especialista en los mártires cristianos y director de estas jornadas martiriales, pueda continuar estas investigaciones como ya ha hecho con la viaja en el día final. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.